Amén. Señor en el Eterno de Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de estar en el seminario compartiendo con mis hermanos sacerdotes y seminaristas. Te suplico que tu Santo Espíritu obre en ellos y en mí, para que este compartir sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Divino Espíritu de Dios, transforma nuestra mente y nuestro corazón como sólo tú sabes hacerlo. Y así, podamos tener todo un corazón semejante al corazón de nuestro Señor Jesucristo, buen Pastor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, estoy muy feliz de estar aquí, compartiendo con ustedes, sacerdote y seminarista, la palabra del Señor. Es un gozo. Para mí, compartir con los laicos es una bendición, pero compartir con los sacerdotes, elevémosla a la enésima potencia, a lo máximo. Porque ustedes, seminaristas y sacerdotes, pues son esos instrumentos de Dios para el crecimiento del pueblo. En la fe, yo quisiera hablarles hoy de lo que San Pablo, yo admiro a San Pablo. Yo admiro a San Pablo. Y admiro a San Pablo porque fue un hombre de los grandes en la vida. Y un apóstol evangelizador incansable, ejemplo y modelo para todos nosotros. Más, la doctrina de la Santa Madre Iglesia, la que Dios ha dejado entre la Santa Madre Iglesia, la desarrolla casi toda San Pablo. Él es el que desarrolla casi toda la doctrina de la Santa Iglesia. Y me llama la curiosidad a mí, que San Pablo dedicó varias cartas a la doctrina, a cómo se elegían los sacerdotes, los obispos, cómo se elegían los seminaristas, cómo se elegían los hombres que iban a guiar al pueblo de Dios. Y hoy yo quiero compartir con ustedes los consejos que da San Pablo, que se hacen necesarios, porque no podemos decir que era solamente en aquel tiempo, se hacen necesarios en la actualidad. Voy a tratar de mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras, a tratar de mostrarles lo que dice la Sagrada Escritura. Trataré de hacerlo con la Biblia Reina Valera, porque también los hermanos separados nos siguen. Y ellos reciben la enseñanza y no nos aceptan con la Biblia Católica. De todas maneras, ustedes tienen la Biblia Católica y pueden ir comparando la cena. Pero sí quiero mostrarles que hace falta volver a la fuente, la teología. A ver, yo, cuando yo estudiaba teología, a mí me enseñaron que teología era la palabra compuesta, de teo, que era Dios y la teología, el estudio de Dios, teología, el estudio de Dios. A mí me enseñaron algo así. Y es verdad. Y la teología es el estudio de Dios, pero ¿dónde está Dios para estudiarlo? No es un objeto palpable, no es algo que se agarra para estudiarlo a la luz de la ciencia. La ciencia estudia las cosas que se pueden palpar, pero Dios no. Bueno, entonces yo tengo que estudiar a Dios de otra manera. Para estudiar a Dios, está lo que se llama la revelación. Esa revelación, primero me la trae a Jesucristo, el Señor. Y después Dios inspira a los autores sagrados y entre esos a San Pablo, para que nos dejara a nosotros la manera de estudiar a Dios. Yo agarro las Sagradas Escrituras, me meto en las Sagradas Escrituras, me sumergo en las Sagradas Escrituras y voy estudiando a Dios. ¿Cómo? Lo que Jesús nos enseñó, lo que nos enseñaron los apóstoles. Y es ahí donde se hace la teología. Hermanos, una teología sin Biblia es pobre teología. No puedo decir que no puedo llegar a Dios, a lo mejor a través de la naturaleza, esto está muy claro, pero no puedo adquirir el conocimiento que me deja las Sagradas Escrituras. Puedo mirar la grandeza, el poderío de Dios, pero lo que es el estudio de Dios, no puedo llegar. Debe ser en las Sagradas Escrituras. Por eso el Papa le dice a los teólogos, hay que volver a la fuente de eso. No quiero teología sin Biblia. Quiero que la teología se fundamente en la Biblia. Por lógica y razonable, Jesucristo es Dios. La teología es el estudio de Dios. Jesucristo actuó, habló, y eso está escrito en los Evangelios. Hoy yo tengo que estudiar los Evangelios. San Pablo se convierte, Cristo lo convierte, lo inspira, él escribe sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre todas las cosas de Dios. Vamos a estudiar todo eso, y eso se llama teología. Ahora, si hablan de otra teología, mis respetos. Pero para mí, esa otra teología no existe. Para mí, mi Señor, no hay mentira. Porque la revelación, lo que no sabemos de Dios, se nos reveló por medio de las Sagradas Escrituras. Al punto que la Santa Madre Iglesia nos enseña, cuando se lee en la Iglesia, en la Misa, en la Palabra de Dios, Dios, te alabamos, Señor. O sea, ahí está el pensar de Dios, el querer de Dios, lo que Dios dijo, punto, ya. Queridos seminaristas, hoy hay un problema dentro de la Iglesia. Hay teólogos que quieren ser teólogos en Biblia. Error, 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 imposible, fracaso. Y ahí está, diríamos, la ausencia que hay de fe en la Iglesia, o podríamos decir, hay un problema en la Iglesia, algo falta, es volver a las fuentes. Ante la situación que tenemos, que cada quien ahorita inventa una Iglesia, saca una doctrina, enseña lo que le viene en gana, muchas personas dicen, eso es lo mismo, todo conlleva a Dios. Vamos a hacer teología, yo quiero hacer teología con usted aquí. Voy a hacer teología, voy a buscar el estudio de Dios desde las Sagradas Escrituras, no con Palabra Medio de Dios, con las Sagradas Escrituras, me voy. Con Pablo, que es aquel hombre gigante, le escribe a Tito una carta, y en la primera, en la carta a Tito, desde el capítulo 1, comienza la introducción. Y San Pablo, van a ver ustedes, cómo San Pablo, que es la revelación de Dios, el apóstol San Pablo, nos viene a decir, quién es él, y a Pablo, luego le dice a Tito, quién es Tito, qué tarea le deja, cómo tiene que elegir a los vigilantes de la iglesia, dirigentes, ministros de la iglesia, y cuáles son las características que debe tener, o cómo se debe formar en un seminario. Usted tiene un seminario. Va, venga por acá. Vamos a escucharlo. ¿Cómo introduce Pablo? Yo, Pablo, siervo de Dios. Se presenta. Yo soy Pablo, siervo de Dios. No estoy sirviéndole a nadie. Soy el siervo de Dios. De ahí viene la teología, que es el estudio de Dios. Pablo es siervo de Dios. Ahí vamos a centrar. Y apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo llamó, también nada más, que ustedes lo saben, y lo llevó. Según la fe de los escogidos de Dios. Según la fe de los escogidos de Dios. No es una fe cualquiera. Es la fe de los escogidos. Aquí Pablo dice que puede existir otra fe. Pero eso no nos importa a nosotros. Está la fe de los brujos, la gente que crea en los brujos, eso no nos importa. La fe en la superstición, en la mano, bueno, en la herradura de burro, en la mata de sábila, eso no nos importa. La fe en otras cosas, eso no nos importa. En la fe de los elegidos de Dios. Siga. Y el conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo. Y que él tiene el conocimiento de la verdad revelado por Dios. Esa es la que usted y yo buscamos. Esto es lo que yo le voy a presentar a ustedes. Y los voy a motivar a que la sigan buscando. Que corresponde a la piedad. Y eso, buscando el conocimiento de la verdad, estamos en lo que se llama piedad. ¿Y saben lo que es piedad? Respeto por Dios y por las cosas de Dios. Cuando yo busco la piedad, perdón, cuando yo busco la verdad, estoy buscando a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estoy buscando a Dios. Eso es piedad. Y las cosas de Dios. Siga. En la esperanza de la vida eterna. Ah, pero todo esto lo hago porque tengo una esperanza. La vida eterna. El final. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente y lo prometió. Eso se llama teología. Estamos haciendo el estudio de Dios. ¿Qué prometió Dios? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las cosas de Dios? Y además, teología. Si eso no es teología, entonces, que me expliquen qué es teología. Pero esa es la teología de Pablo. Siga. Y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación. Ahí está. Ese Dios manifestó, dio a conocer lo que es Él a través de la palabra. Manifestó lo que es Él. Su pensado, su sentir, su querer. Y teología es estudiar eso. Esa es teología, el estudio de Dios. Sí. Que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, alabado sea el Señor. Aquí está el querer de Dios, plasmado en la palabra y le fue encomendado a Pablo, no por obra de hombre, sino por el querer de Dios. Eso es teología. Y aquí vamos a hacer teología. Dale. Y a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común. Entonces, ya se presentó Él, ¿quién es Pablo? Ahora, Tito, ¿quién es Tito? Verdadero hijo en nuestra fe común. Entonces, dice que Tito no es cualquier tonto. Que Tito es un muchacho que heredó de Pablo, un joven, un seminarista, un sacerdote, un encargado de la comunidad, que encarnó o heredó lo mismo de Pablo. Entonces, pasa a ser un verdadero hijo en la fe. Sigue. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto te dejé en Creta. Aquí viene. ¿Por qué Pablo dejó a Tito en Creta? ¿Cuál es la finalidad? Aquí lo expresa. Si Pablo es el ministro de Dios, es un apóstol de Dios, él se preocupa por las comunidades, ahora deja a Tito en Creta. Pero yo quiero que ustedes vean con la lupa. Hay un motivo por el cual Pablo le encarga a Creta a Tito. Lo deja. Lo encarga para Jacobo. O llamémoslo también así, si quieren un poquito más, obispo. Como ustedes quieran. O sea, un encargado de la comunidad. Para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Ah. Para que corrigiera. Observen algo. Observen algo. La mentalidad de Pablo. Pablo dice, yo lo den en Creta. Una finalidad. Para que corrigan lo que está mal. Para que corrigan lo que está mal. De ahí, que los obispos tienen la tarea de corregir. Y tienen que estar vigilantes y corregir. Es decir, esto está mal. No. Esa es la tarea de los obispos. Pero también es la tarea locura. Locura tiene que estar pendiente que los laicos no prediquen cualquier tonta. Cualquier tontería. Lo corrigen. Perfecto. Maravilloso. ¿Está bien? Bien. Lo dejé en Creta para que corrijan lo que está mal. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Establecieras ancianos en cada ciudad. ¿Saben qué significa ancianos? Presmítenos. En cada ciudad. Que hoy lo llamamos párrocos. Establecieron en cada ciudad un párroco. Ahí comienza. Ahora dice, ¿cómo tiene que ser ese párroco? ¿Ese candidato a párroco? O sea, los seminaristas. Aquí está. ¿Cómo tiene que ser el hombre? Ancianos irreprensibles. Irreprensibles. Conducta irrepuchable. Seminaristas. Hay que cultivar eso. Maridos de una sola mujer y con hijos creyentes. En aquel tiempo estaban las dos opciones. ¿Recuerdan que estaba comenzando la iglesia? La opción de quienes se casaban y la opción de los que no. Se casaban. La opción de Pablo era no casarse. ¿Lo recuerdan en la primera de Corintio? Capítulo 7, versículo 7 en adelante. Sobre todo el versículo 32 en adelante. Si alguno no quiere estudiar. Primera de Corintios 7, 7. Lo lea hasta el 10 y luego falta el 32. O lo lea todo el 7, pues. Leanlo todo el 7, no hay ningún problema. Ahí está lo que habla sobre eso. Entonces muestra que hay casados y hay solteros. Pero en este momento está hablando de los que están casados. Maridos de una sola mujer y que tengan hijos irreposables. ¿Qué más? Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Algo que pide Pablo es que no sean revoltosos. Que no tengan rebeldía. Que no sean de esas personas que dividen y andan haciendo lo que les haga la gana. No, que sean ovejas. Seminaristas, rebeldes. Es una corona de espina para los curas, para los obispos y para la iglesia. Porque es necesario que el obispo, el obispo, el párroco, el seminarista, porque el seminarista que va a ser el párroco y después que va a ser obispo y después que va a ser cardenal y después que va a ser papa. Que unos lleguen hasta el cardenal, otros lleguen hasta el obispo, otros lleguen hasta la cura, otros lleguen hasta el seminarista, es un problema, eso ya es otra cosa. Pero es eso y también. Va, otra vez. ¿Por qué es necesario que el obispo como administrador de Dios ven, 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 ven? La conciencia que tenía Pablo, el obispo, el párroco, el seminarista, lo que sea, es un administrador de Dios. Dios ha colocado los bienes del cielo en sus manos. ¿Ven la tarea que tenemos? La responsabilidad del mandato que tenemos. No es un juego. Somos administramos, administramos los bienes eternos. La salvación de las almas. Los dones de Dios, las gracias de Dios, los tesoros espirituales de Dios. Somos administradores de Dios. ¿Otra vez? Porque es necesario que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni nada. Seminaristas, les doy un regalo. Yo solo vine a darles un regalo. Les doy un regalo. Yo no soy formador de ustedes. Yo no soy su obispo, yo no soy su rector, yo no soy nada de eso. Yo simplemente soy un sacerdote del Dios Altísimo como los demás, pero que hoy me da Dios la oportunidad de compartir. Uno de los pecados, si querés, pregunten al Papa. El Papa lo acaba de decir en estos días y me llenó de gran emoción. Uno de los pecados más grandes que pueden existir es la soberbia. Y recuerden que el diablo, siendo ángel de luz, pasó a ser ángel de la señal por la soberbia. ¿Se merecen? Nunca se permitan la soberbia en su vida. Nunca. Nunca. Es el peor pecado que puede existir en un obispo. ¿Hay obispos soberbios? Que los hay. ¿Hay curas soberbios? Uf. Que los hay. ¿Y si mereces soberbios? Ya los hay. Desde chiquiticos. Dice mi tierra, si de chiquito come grano, ¿qué será cuando marrano? Que sea, ese pecado no existe en ustedes. La soberbia es el peor y el Papa, yo voy a decir, el segundo pecado más grande es el odio. Pero nosotros a lo mejor no subimos tanto de obispo y subimos de soberbia. En el lugar donde usted y yo estamos, seminario, después párroco, después obispo, el pecado común, muy común es la soberbia. Falta de humildad. Todo lo contrario. Falta de humildad. ¿Y por qué la soberbia? Porque somos administradores de Dios, de los bienes eternos. Nos traen a la soberbia. Y entonces Pablo dice, ojo, el pecado número uno que va a atacar al sacerdote es la soberbia contra los laicos, contra los laicos. Lo peor, un obispo soberbio, lo peor, un cura soberbio, lo peor, un señorista soberbio. Y lo sabe. Pero tenemos que ir desde aquí a cultivarlo. No puede ser soberbio, ni iracundo, ni iracundo. Porque si de aquí es iracundo, pobre pueblo de Dios. No podrán dirigirle la palabra al párroco porque le va a partir a lo mejor el televisor en los pies, o le va a tirar el celular en los pies, no sé qué va a ser. Le va a tirar la puerta a la gente en la cara, no sé qué va a ser. Y iracundo, lo peor que pueda haber. Ni afecto al vino, ni pendenciero. Ni afecto al vino, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Se lo traduzco en castellano? Borracho. Y aquí entre nos, esto no va a salir grabado, hay seminaristas borrachos, hay curas borrachos, hay obispos borrachos, y los hay. Pero eso dice la Biblia, eso no es el deber ser, no es correcto, no está bien. Sigue. Ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Eso es otro peligro. La codicia, el buscar, ser cura para tener dinero, ser obispo para tener dinero. No, 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 eso no. Dale. Si no, hospitalario. A ver, ahora, ahora cómo tiene que ser, el retrato de un seminarista. El seminarista ejemplar, estamos estudiando la teología, o sea, el estudio de Dios, el corazón de Dios, el pensar de Dios, el querer de Dios, en el corazón de Dios y en el querer de Dios, ¿cómo debe ser un seminarista? ¿Otra vez? Hospitalario. Hospitalario. Segundo. Amante de lo bueno. Así debe ser un seminarista. Amante de lo bueno. Sobrio. Sobrio. Que sea capaz de dominarse. Justo. Debe ser justo. A cada quien, lo que le corresponde, al pan, pan y al vino, viene. Santo. ¿Cómo tiene que ser el seminarista? Y ustedes saben el concepto de santo que tiene la iglesia, ¿no? Santo no es impecabilidad. Santo es luchar por no pecar y levantarme cuando es pecado. Eso es ser santo. Santo es aquel que lucha por ser santo, por hacer las cosas bien. Pero saben que un día se va a equivocar y cuando se equivoque no hace lo de Judas ahorcarse, sino hace lo de Pedro llorar y pedir perdón. Dios no da el perdón. El santo es el que busca las cosas santas. El que valora las cosas santas, el que ama al santo de los santos. Aquí está el retrato del seminarista y del sacerdote. Siga. Dueño de sí mismo. Tiene que ser dueño de sí mismo. No tiene que ser alguien que la gente lo domine a su antojo o que lo domine los instintos o los gustos gusticos y gustazos. No. Tiene que ser dueño de sí mismo. Capaz de decir no cuando es no y sí cuando es sí. Tener personalidad. Dueño de sí mismo. Apegado a la palabra fiel. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Con este es el lujo muy chiquitito. Necesitamos una manera. Escuche, el seminarista, ¿cómo tiene que ser el seminarista, el sacerdote, el obispo? ¿Otra vez? Apegado. ¿Qué significa eso? ¿Otra vez? Apegado. ¿Qué significa apegado? Apegado significa que se apega. Que no se despega. Que no se despega. ¿A qué se apega? A la palabra fiel. A la palabra fiel. Se apega. La ama. No se aparta de ella. Está leyendo todos los días la palabra de Dios. Se apega a la palabra fiel. Porque no falla. La palabra de Dios no falla. Es la palabra fiel. No falla. Y como somos teólogos, el estudio de Dios, pues nos apegamos a la palabra fiel para conocer a Dios. ¿No lo dijo San Jerónimo? Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo de Dios. Así de sencillo. Más claro no puede ser. A Jesucristo tiene que ser apegado un momentico. Piense. Si usted está apegado a la palabra de Dios. O está apegado al celular. O está apegado a un amigo o a una amiga. O está apegado a un vicio. ¿A qué está apegado? Pero aquí dice la Biblia según el querer de Dios tiene que estar apegado a la palabra de Dios. ¿Qué más? Tal y como ha sido enseñada. Ah. A la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Por eso está en el seminario. ¿Ustedes se dan cuenta que la Santa Madre Iglesia es sabio? Por eso existe el seminario. Para que el seminarista conozca la palabra de Dios fiel y como se le ha enseñado la Santa Madre Iglesia. Oh, seminarista, mire. No como lo enseña un cura como lo enseña la Santa Madre Iglesia. Ok. Los curas pueden tapar los oídos. Porque hay curas que no enseñan la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Se llaman curas cabeza caliente. ¿Qué señal o caño le da la gana? Yo tuve, yo tuve uno. Yo tuve un formador. ¿Qué? Era doctor, era doctor, teólogo, doctor. Era, no era, no era religioso. No voy a decir el nombre de qué congregación porque no pasa el pelo. Pero, él nos daba clases y nos daba sacramentos. Teología, teólogos, sacramentos. Y la teología decía, cuando llegaba al sacramento, por ejemplo, de la confesión, un día llegó y dijo, eso es pura mentira de que la confesión no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Eso se inventó. La Eucaristía es una mentira. Eso es un mero símbolo, eso no es verdad. Y el teólogo, no sé quién dijo esto, el teólogo, no sé quién más, dijo aquello. Y nos daba libros para leer, y decía, y en el examen yo voy a preguntar sobre la confesión en la Eucaristía. Y si alguno de ustedes me escribe algo distinto a lo que yo le he enseñado, no pasa la materia, está raspado. Y los muchachos como sabían que a mí me gustaba la Biblia y conocía la palabra entonces me decían, ¿qué va a hacer todo? Tranquilo. Ah, se va a hacer, lo van a raspar. ¿Qué más rápido? Llega al examen y yo digo, según mi profesor, que es un mortal, que se lo van a tragar a los gusanos igual que a mí, la confesión no existe en la Biblia, es invento de los hombres. Pero según Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, dice en tal parte el capítulo y el versículo esto. Según mi maestro que es un mortal, dice que la Eucaristía es un verosímulo, según Jesucristo dice que es verdadera comida, verdadera bebida y está en tal parte. El hombre se moría de rabia, pero yo le colocaba lo que él decía y no me pongo a raspar. Ahí. Pero entonces usted y yo tenemos que saber que nos vamos a encontrar sacerdotes de eso porque la fe tiene que ser probada. Teólogos. Pero usted y yo tenemos que ver qué enseña la Santa Madre Iglesia. Y entonces tengo que saber también cuando un sacerdote me está enseñando lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Porque esto no es de nosotros. Lleva dos mil años la doctrina, la enseñanza lleva dos mil años. No tengo nada que inventar. La he heredado, la he tomado de otros. Ellos no la han heredado. Y la Santa Madre Iglesia ha sido la fiel guardiana, para eso está el magisterio de la Iglesia. No tenemos nada que inventar. Pero entonces aquí dice la Biblia otra vez que se ha pegado a la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Tal y como ha sido enseñada dos mil años. Nada de novedades muchachos. Sigue. Para que también pueda exhortar. Para que también pueda exhortar. ¿Sabe qué significa exhortar? Motivar, animar, decirle a la gente cómo se tiene que hacer. Vamos, vamos, vamos. Animar a la gente, animar a las comunidades. Para eso van a ser seminaristas, van a ir a las cuastorales, van a ser sacerdotes, van a exhortar a la gente. ¿Qué más? Y con sana enseñanza. ¿Otra vez? Exhortar, primero exhortar. Segundo, con sana enseñanza. La segunda parte es, la primera es enseñar, perdón, la primera es exhortar y la segunda es enseñar, muchachos. la tarea de ustedes como seminaristas ahorita, mañana como señorita, mañana como papá, ustedes la enseñanza, lo importante es conocer la palabra de Dios, tal y como se ha enseñado a lo largo de la historia y luego exhortar a la gente a que la conozcan y luego darla a conocer, se llama la enseñanza, darla a conocer, no quedarse con ella. No quedarse con ella. La mayoría de veces, usted y yo, lo que estudiamos en el seminario, lo que nos enseña la Santa María Iglesia, nos quedamos con ella y al pueblo no se lo enseñamos. ¿Qué le damos al pueblo? Bautizos, matrimonios, entierros, sacramentos. ¿Y enseñanza? Ah, sí, sí, la humilidad de cinco minutos, ¿eso es enseñanza? ¿Cree que en cinco minutos, una vez en la semana, va a aprender todo lo que debería aprender mientras tiene un bombardeo a nivel de las redes, a nivel del mundo, de todos los mundanos, ¿cree que el pueblo va a aprender así? Error, error. Hay que enseñar. Hay que tener grupos donde se sienten a enseñar lo que ustedes recibieron. Hay pocos sacerdotes que hacen eso y pocos sumideristas que hacen eso. Es más, hay sacerdotes que se conforman con los cinco minutos o diez minutos de humilidad y hablan de todo menos de la palabra de Dios. Yo tuve la experiencia, yo tuve la experiencia, yo trabajé con un sacerdote que pasa el cáncer consejero. En la misa, él llegaba y decía, vamos a, bueno, la misa y decía, bueno, vamos a leer el periódico. Este es el evangelio actualizado. No leía el evangelio. Y no leía todas las palabras de Dios. Leía las noticias y decía, este es el evangelio. El evangelio es noticia y las noticias pues son el evangelio. Confundía una cosa con otra. Leía las noticias y continuaba la misa. Esa era la predicación. Yo lo viví de uno y después me tocó con otro y con otro yo he cargado un libro de chistes. En cada humilidad en vez de leer el evangelio contaba un chiste. El evangelio era aburrido y él tenía que ser dinámico. Esa es la desgracia que estamos viviendo dentro de la iglesia. Se la dibujó así con claridad para que ustedes la vean. Si quieren seguir esos malos ejemplos háganlo. Pero están equivocados. La palabra de Dios dice que así no es. Que tiene que estar preparado en la palabra de Dios que la conozca bien como se le fue dado para que pueda exhortar para que pueda enseñar y vean la otra muchachos vean la otra si no están ahí no me crean. La tercera y convencer a los que contradicen. ¿Y la tercera? Y convencer a los que contradicen. ¿Y la tercera? Y convencer a los que contradicen. Eso se llama apologética. Eso parece que le tiraron a la basura. Parece que eso no existe. Parece que es una palabra de Dios. Parece que eso no es teología. Eso no es teología. Eso es pelear como evangélicos. No, no eso no es pelear. Aquí está escrito si no está en la Biblia ustedes no lo crean. Pero está escrito. Está escrito muchachos. Es palabra de Dios. ¿Cómo se hace la teología? Desde la palabra de Dios. Se estudia el querer de Dios y ya Pablo dijo que era el querer de Dios que era un apóstol de Dios que Dios se lo había revelado para que lo diera a conocer. Encargó a Tito para que Tito encargara esto, 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 esto. Para que aprenda entonces a contrarrestar a aquellos enfrentar o ¿cómo que dice la palabra? Convencer a los que contradicen. A los que lo contradicen. Usted no se da cuenta que hoy día a la Iglesia dice al que contradiga no le digan nada. Crúcese de brazos y digan nada. Todo es igual. Eso es lo mismo. No, pero dice aquí hay que convencerlo. Hay que, al contrario, al contrario de lo que los nuevos teólogos dicen. No hay que decirles nada. Aquí dice sí, hay que convencerlos. A los que a los que no los contradicen. En la actualidad ¿quiénes nos contradicen la palabra de Dios? ¿Quiénes contradicen la última? Los hermanos separados. ¿Qué hay que hacer? Según la teología de Pablo. No, eso no lo he creyado. ¿Por qué dicen que es el padre toro que le gusta pelear con los evangélicos? No, es la teología. ¿Otra vez? ¿Y convencer? No solamente hablarles, no solamente predicarles. ¿Otra vez? ¿Y convencer? Convencerlos. ¿Qué tarea, no? ¿Estamos preparados muchachos para eso? No. ¿Convencer? ¿Y convencer a los que contradicen? Sí. Porque aún hay muchos rebeldes porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños. Vanidades y sobre todo la palabra esta subraya. Engaños. Engaños. María es una prostituta, el Papa es la bestia, la cruz es maldita, la iglesia católica es la gran ramera. Engaños. Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. No hay que confesarse como un hombre pecador igual que yo. Vente conmigo y serás salvo con tu ropa, se va directo para el cielo. No existe el cielo, dicen los pecados. No existe la otra vida, dicen los protestantes. El perro muerto, el perro se acabó la salva. No existe el purgatorio. Nos contradicen todo y enseñan mentiras. Y ustedes y yo sabemos que son mentiras. Y no hacemos nada. Y el pueblo está siendo saturado de toda esa cantidad de gente. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están estos ministros? O es que Pablo se equivocó. O esto no es palabra de Dios, o esto no te lo veía. ¿Qué pasa? Dile. Especialmente los de la circuncisión. Especialmente, no únicamente. ¿Y qué hay que hacer con esa gente? ¿Qué hay que hacer con esa gente? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. Seminaristas, sacerdotes, ¿qué hay que hacer con esa gente? ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Saben qué entienden los curas en esto? Los curas entienden, hay que callarse la boca y no decirles nada. Pero ahí nos dicen que hay que callarnos la boca. Vean la diferencia entre la teología moderna. Tenemos que callarnos la boca. ¿Y qué dice la teología paulina? ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. A ellos hay que taparle la boca. Y nosotros entendemos, en la teología moderna, tenemos que taparnos la boca, ser perros mudos, no decir nada. Por tolerancia, para no faltar a la caridad. Tolerancia no es eso. ¿Saben qué es tolerancia, muchachos? Tolerancia es que yo, a pesar de que sé que ellos son protestantes, a pesar de que saben que me insultan a Dios, yo soy capaz de tratarlos con amor. Soy capaz de ayudarlos. Si tienen hambre, dale de comer. Tolerancia es que yo los acepte. No hay ningún problema. Pero no que yo les aplaude la mentira. ¿Saben qué es amor? Amor es, según dice la Santa Madre de la Iglesia, las obras de misericordia y de amor enseñar el que no se haga. Corregir a la persona que se equivoca. Darle un consejo al que lo necesita. Es obra de misericordia, obra de amor. ¿De qué amor estamos hablando? A no ser que nos hayan engañado. Hay que taparle la boca. Repítelo. A los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan las casas enteras. ¿No lo han visto ustedes? Trastornan. La gente está que no sabe qué hacer. Su misma familia de ustedes no sabe qué hacer. Familia se entera. Donde el papá dice una cosa, donde la mamá, en el evangelio, y a los otros te digo, familia se entera, trastornada. Usted ya no sabe qué hacer. Eso no hay que decirse. Usted ya no sabe. Usted lo ha visto. Trastornan familias enteras. Y que no hagamos nada. Y a cambio de ganancias deshonestas. Ah, eso sí. Ah, eso sí. San Pablo, la teología paulina. ¿Cuál era el centro de ese trabajo de ellos? A cambio de ganancias deshonestas. El diezmo. El diezmo. Ahí se centra toda la teología, entre comillas. Protestantes se centen en el diezmo. Enseñan lo que no conviene. ¿Enseñando? Lo que no conviene. Lo que no conviene. Enseñando lo que no conviene. Ah, y nosotros que enseñamos lo que conviene, nos vamos a caer en la uva. Y no vamos a decir nada. Y vamos a ver que la mentira se meta por todos lados. Uno de... Pase el trece. Uno de... El catorce. Y no atiendan a fábulas judaicas. No atiendan a fábulas judaicas. Ni a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No hay que entender a eso. A las cosas de hombre. Que nos apartan de la verdad. Miren como retratan a los que nos contradicen. Enseñan cosas de hombre y nos apartan de la verdad. Siga. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros, todas las cosas son puras. Muy bien. Entonces aquí ya sigue hablando de Pablo a Tito. Pero quería centrar en eso. Pero qué curioso. Que Pablo no solamente dice esto aquí en Tito. Miren que Pablo le escribió a Timoteo. Otro obispo. Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo. Y segunda de Timoteo. Lo más curioso, hermano, es que están en Tito, en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, en romano, en filipense. O sea, todas las cartas lo hace Pablo. que si tuvieramos chance lo estudiaran. Pero no tenemos chance. Pero vamos a ver al menos la primera de Timoteo. Y si nos daba chance la segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En el 3. Ahora ya no es con Tito, ahora es con Timoteo. Y Pablo lo va a dejar en otra comunidad. Y vean, hermanos, que vamos a ponerle que sea en Perú una comunidad y Venezuela otra comunidad. Y Pablo va a Perú y deja allá a Tito. Y va a Venezuela y deja a Timoteo. Y cuando deja a Timoteo, ¿qué le dice a Timoteo? Verán que es lo mismo que le dice a Tito. Ponga que ya. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. ¿A dónde lo dejó? En Éfeso. A Timoteo. ¿Para qué lo dejó en Éfeso? Atención. Esta es la teología. Estudiar lo que dice la Biblia sobre el querer de Dios. Pablo lo dejó en Éfeso. ¿Para qué? Para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Aquí está el secreto. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Si Dios dejó su enseñanza, nadie puede cambiarla. Y la enseñanza de Dios se llama doctrina, lo que enseñó Jesucristo, lo que Él le metió en la cabeza y en el corazón a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Mateo 28, este, 28 y 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos, bautísimos, y enseñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso se llama doctrina, lo que Él adoctrinó, los adoctrinó, les metió en la cabeza y en el corazón, todo lo que Él le había enseñado y ahora Él manda a enseñar. Entonces, eso se llama doctrina. Y dice Pablo, yo te dejé Timoteo como obispo en Éfeso, debía enseñar. ¿Será que esto lo están enseñando en los seminarios? Porque Pablo dice que Timoteo como obispo tenía que enseñarlo. ¿Será que los obispos lo enseñan? ¿Será que los sacerdotes lo enseñan? ¿Y por qué no lo enseñan los sacerdotes como no enseñan los obispo? Si Pablo lo enseñaba y se lo enseñaba a Timoteo que es obispo. A ver, ¿qué enseñaba? ¿Otra vez? Para ni prestar atención. No, no. Tres, otra vez. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Listo. O sea, Pablo dice, la iglesia católica tiene que ser fiel a la doctrina. Seminaristas, si ustedes quieren pertenecer a la iglesia católica tiene que ser fiel a la doctrina. Si quieren ser sacerdotes de la iglesia católica tiene que ser fiel a la doctrina. Si quieren ser obispos de la iglesia católica tiene que ser fiel a la doctrina. ¿Han visto el ejemplo que tenemos ahorita con Alemania? ¿Qué está pasando con los obispos de Alemania? Quieren cambiar la doctrina. ¿Y qué les dijo el Papa? Está lindo el Papa. A mí me encanta la emoción. ¿Qué les dijo el Papa? Si ustedes quieren otra doctrina donde se casen hombres con hombres con mujeres con mujeres no tienen que inventar nada. Eso ya está inventado en otras iglesias. Simplemente váyanse con otras iglesias. Así sencillito se los cantó. Así de fácil. Claro, claro. Es que la doctrina de la Santa Madre Iglesia es fiel y ya. Ahora, si se sale no tiene la pertenencia a cualquier secta agarra la que usted quiera. Ahí hay a la orden como un supermercado lo que usted quiera agarra. Pero ojo, lo importante para Pablo es que nadie puede enseñar otra doctrina. ¿Se acuerda? Tarea para la casa. ¿Se acuerda que dice Pablo a los Gálatas? Gálatas 1.8 aunque viniera un ángel del cielo a predicarle el evangelio de otra manera o que fuera alguno de nosotros un obispo de nosotros un apóstol de nosotros sea maldito. Se lo repito de nuevo. Si viene a alguien a predicarle el evangelio de otra manera sea maldito. ¿A quién quieren agradar a Dios o a los hombres? Si todavía quieren agradar a los hombres ya no son discípulos de Cristo. Gálatas 1.8 Pero no vamos a llegar a Gálatas porque no nos da tiempo. Pero está ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces pero tenemos la tentación o sea la Sagrada Escritura no muestra cuál es la tentación que van a tener los obispos y los curas en el transcurso del tiempo. La tentación es cambiar de doctrina. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer fieles? A la doctrina. ¿Para qué dejó a Pablo en ella a Timoteo en éxito? ¿Para qué enseñar a la gente que no podían enseñar otra doctrina? ¿Qué pasa con algunos obispos hoy día y algunos sacerdotes? Dicen cualquier doctrina es igual. Eso es lo mismo. El ecumenismo nos permite a nosotros aceptar cualquier doctrina. Mentira. El ecumenismo no nos enseña a aceptar cualquier doctrina. El ecumenismo nos enseña a aceptar a la persona que trae otra doctrina a sentarlo con la palabra de Dios y a exponerle fielmente la doctrina de la iglesia católica para que al final se una a la una y única iglesia que fundó Cristo en el único culto que dejó Cristo en el documento que se llama la Eucaristía centro y culme de la vida cristiana. y si no lo creen está escrito en concilio vaticano segundo unitatis reintegrasio número cuatro en adelante. Si no te lo creen pero ya está. Entonces oye muchachos hay un falso ecumenismo hoy día falso porque no es como dice la iglesia yo háganme un favor léanse unitatis reintegrasio léanselo del cuatro número cuatro al doce léanselo devórenselo para cuando un cura le hable a ustedes de ecumenismo y eso que es lo mismo usted le diga se la fumó verde y se ría porque está basado en en los documentos de la santa madre iglesia y en la doctrina que está fundamentada en la biblia es un error es un error se llama desconocimiento ciertamente tenemos que aceptarlos a ellos trabajar con ellos parte de que convenimos es trabajar con ellos si hay que hacer una carretera pues trabajemos con ellos ayudemos a hacer una carretera si se dañó el agua y hay que buscar agua trabajemos con ellos que me importa si hay que ayudar para que haya un gobierno que sea cristiano o que tenga valores cristianos pues apoyemos apoyemos también con ellos pero ¿pan y el vino? vino según dice San Pablo el detalle está en la doctrina que es lo que tenemos que cuidar de la iglesia la doctrina para que sea fiel a Jesucristo repite el decir cuando fui a Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe entonces cuando se se predica otra doctrina la gente ¿a dónde va a parar? en leyendas en mitos en tonterías en cosas de hombres y sigue atención a lo que viene presten atención y ahora te encargo lo mismo pues el propósito de este mandamiento ¿cuál es el mandamiento? que no permita que enseñen doctrinas falsas extrañas ese es el mandamiento no permita y que no escuchen fábulas cuentos de viejas eso que inventa la gente ese es el mandamiento ahora pregunto dice Pablo y esto que les estoy mandando este mandamiento es falta de tolerancia falta de amor o es el verdadero amor vamos a detallarlo eso se llama teología eso se llama teología agarrar la lupa y ponerlo a ver estar fijo en la doctrina y no permitir que enseñen otra doctrina es falta de tolerancia es falta de amor o eso es amor vamos a ver otra vez pues el propósito de este mandamiento es el amor dice Pablo cuando yo le digo que no permitan que enseñen otra doctrina es por amor porque si enseñan otra doctrina despiden el camino de la salvación engañan a la gente y eso es falta de amor o sea amor verdadero debe llevar la verdad amor donde no esté la verdad no es amor verdadero la doctrina es enseñar la verdad y cuando se enseña la verdad hay amor verdadero porque el amor verdadero para que sea verdadero tiene que ir acompañado de la verdad y si no es acompañado de la verdad no es amor verdadero es amor falso entonces Pablo dice el propósito de este mandamiento es del amor entonces pregunto seminaristas que están preparados para el amor están preparados para ser sacerdotes que amen al pueblo y que le enseñen la única doctrina que dejó Cristo la única teología el estudio de Dios que dejó Cristo en las hebradas escrituras eso es el amor otra vez pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio de una buena conciencia y de una fe sincera ¿de dónde nace ese amor? un corazón limpio ¿qué pasa? una buena conciencia una buena conciencia y mire la otra la última la última y una fe sincera y una fe inquebrantable verdadera sincera ¿sabe qué significa sincera? sin trampa porque el juego el juego había un juego que se hacía y entonces la gente para ganar usaba la cera entonces decían vamos a jugar sincera o sea sin trampa y entonces la fe tiene que ser sincera sin trampa sin mentira sin engaño por eso se cuida la doctrina y mire en el versículo estamos en el capítulo uno vamos a saltar porque no nos da chance vamos a saltar al ya miramos aquí en la primera vamos a ver como ahorro el tiempo pasemos el versículo capítulo seis no 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 voy al cuatro primero al cuatro si ahí mismo porque es cuestión de tiempo ustedes después lo leen en su casa cuestiones de tiempo el cuatro se acuerda que Pablo estaba hablando de que tenemos que mantener la doctrina y eso es fruto del amor y de la fe sincera ahora en el capítulo cuatro ¿por qué Pablo enseña eso? ¿por qué lo enseña? capítulo cuatro pero el espíritu dice claramente que esa es la teología estudiar qué dice Dios el espíritu de Dios qué dice Dios y el espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos eso es la teología estudiar qué dice el espíritu santo que en los últimos tiempos apostatarán de la fe algunos apostatarán apostatar significa renegar renegarán de la fe ah con razón dice Pablo que la fe tiene que ser sincera no puede apostatar no puede renegar por eso dice Pablo que tenemos que cuidar la doctrina para que la gente pueda tener una fe sincera y no apostatar pero dice de toda manera vendrá un tiempo seminarista y sacerdote vendrá un tiempo otra vez el espíritu santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe apostatarán de la fe van a renegar de la fe para que atención y escucharán a espíritus engañadores van a escuchar a espíritu santo no a espíritus engañadores y como sabemos que son espíritus engañadores por su fruto lo conocerán cuáles son los frutos del espíritu engañador mire y a doctrinas de demonio ahí está los frutos son doctrinas distintas para que dejó a Pablo Pablo a Tito en allá donde lo dejó para que le tapara la boca lo que enseñaban otras doctrinas para que dejó a Timoteo en Éfeso para que enseñara a la gente que no podían aceptar ni enseñar otras doctrinas y además le está diciendo que en los últimos tiempos que se prepare por eso es un mandamiento que tiene que estar basado en el amor y en la fe porque vendrá un tiempo donde la gente va a renegar de la fe apostasía para seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios aquí está la doctrina de Cristo es una y cuando se sale de ahí de la doctrina de Cristo pasa a ser doctrina de demonio ¿por qué de demonio? porque va contraria a la doctrina de Cristo porque está enseñando otra cosa que no enseñó Cristo y que un cura me diga que esa doctrina de demonio es lo mismo que la doctrina de Cristo ese hay que llevarlo para para el manicombo ese me ha estudiado teología que sea un obispo a mi que me importa no me importa que sea un obispo que sea cura lo importante es lo que dice la Biblia la Biblia dice es hay espíritus seductores y doctrinas de demonios ¿cómo sabemos que hay doctrina de demonios? la hostia es el diablo dicen los testigos hoy dicen todos los protestantes la hostia es un mero símbolo doctrina de demonios para nosotros es centro y culmen de la vida cristiana lo maximito la confesión eso es mentira hay que ver directamente con Dios en la puerta de un palo para nosotros la confesión es limpiarnos del pecado donde dominamos al diablo un exorcismo que se hace a la persona esto es una doctrina de demonios más bien una prostituta una cualquiera papá y la bestia doctrina de demonios la cruz es maldita doctrina de demonios no hay que bautizar a los niños la iglesia cristiana es la gran prostituta la gran Babilonia doctrina de demonios y que un sacerdote se atreva a decir que eso es lo mismo no estudió pero nada se copió en los exámenes no estudió teología y si estudió teología estudió una teología que no es bíblica la teología bíblica es la que viene de la palabra de Dios doctrina de demonios y que por la hipocresía de los mentirosos que es por la hipocresía de una gente mentirosa y hay que tapar en la boca hay que botar pero como pasa el tiempo versículo 6 porque el tiempo estamos corriendo el versículo 6 que hay que hacer ustedes tienen dos opciones o enseñar esto o no enseñarlo dos opciones señorista yo no les pongo revuelvo en el pecho ni a ustedes ni a los otros yo solamente comparto lo que he estudiado en las escrituras y a mi me dijeron que eso era la palabra de Dios ese es mi problema a mi me enseñaron que eso era la palabra de Dios y yo lo creo y estoy convencido que es la palabra de Dios que dice Pablo entonces dejó a Timoteo allá para que no enseñaran doctrina para que corrigieran y eso era fruto del amor para que mantuvieran una fe sincera porque ven en espíritus engañadores y doctrinas diabólicas que hay que hacer dos opciones uno enseñar lo que Pablo enseña o enseñar otra cosa que a uno le engañan vamos a decir Pablo si enseñas esto a los hermanos esto que él acaba de decir si se lo enseña a los hermanos vamos a ver si es falta de tolerancia y falta de amor a veces es ser irresponsable eso es ser diabólico eso es ser un cura falso eso es ser que le gusta pelear con los evangélicos vamos a ver que dice Pablo otra vez si enseñas esto a los hermanos si enseñas esto a los hermanos véanlo con la lupa grande serás un buen ministro de Jesucristo yo no sé si lo notan o no lo notan yo no sé qué es lo que no entienden de ahí pero si enseñan otra vez si enseñan esto a los hermanos a los discípulos a los fieles si enseña esto a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo que traducido al castellano si enseña otra cosa y dice que todo es igual que eso es lo mismo no eres un fiel discípulo de Jesucristo eres un falso no estás cumpliendo con la misión no eres teólogo pase al versículo pase al versículo 16 ten cuidado de ti mismo semianista sacerdote obispo otra vez ten cuidado de ti mismo cuídese cuídese lo van a matar no tranquilo se está hablando de la vida eterna de la salvación cómo se tiene que cuidar para salvarse pongan cuidado ten cuidado de ti mismo y de la doctrina ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina eso que los curas no tienen en cuenta ahorita que los obispo no tienen en cuenta ahorita y dicen eso es lo mismo ten cuidado de la doctrina persiste en ello persiste en ello no se salga si haces esto si haces esto te salvarás a ti mismo te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan que no entienden de ahí semianista que es lo que no entienden yo no sé que es lo que no entiendes pero ahí está claro yo lo entiendo clarito si haces esto te salvarás tú mismo y salvarás a aquellas personas que te escuchan yo lo digo por experiencia yo lo digo por experiencia he tenido que recorrer muchas partes del mundo y donde voy donde voy gente que llorando me dice gracias padre salvaste mi vida me rescataste era ateo era protestante era esto era aquello y ha cambiado mi vida y usted ve la cantidad de gente usted cree que la gente la gente ah si porque viene el curatorio porque acaso soy así muy simpático no porque creo en la palabra porque la gente es capaz de darse cuenta donde está la palabra de Dios cruda con todas las vitaminas sin contaminarse con claridad y la gente lo ve y surge el efecto transformación no más llegamos vamos a tratar de grabar un video de un pastor de aquí del Perú que se convirtió y convirtió toda la familia en la iglesia católica a través de los videos y le dije y le dije que me den la oportunidad de grabarlo digo que sí que iba a ir allá fue otro pastor era adventista pastor adventista y con toda su familia se volvió a la iglesia católica en cantidad y ustedes mismos señoristas si han visto los videos en algo les ha servido ustedes hermanos sacerdotes si han visto los videos y han estudiado la Biblia en algo les ha servido a mí me ha llenado y dice Pablo sirve para ti para tu salvación y para la salvación de lo demás entonces eso no es un juego es cuestión de vida o muerte te salvarás tú y todo lo que te escuchan repite el 16 de nuevo porque es cuestión de vida o muerte si esto es palabra de Dios deberíamos temblar ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello si haces esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan no es esa la tarea de los sacerdotes no es esa la tarea de los obispos se da cuenta que hemos perdido el norte el horizonte se nos perdió la brújula andamos torcidos por malos caminos equivocados repitiendo como loro lo que escuchamos del mundo eso es lo mismo el mismo Dios la misma Biblia eso es lo mismo hay que ser ecuménico hay que ser tolerante es falta de amor falta de caridad hay que aceptarlo a todo por igual y hay que aceptarlo a todo por igual pero no podemos decir que eso es lo mismo la doctrina cambia y voy a terminar y voy a terminar con una ejemplo para que ustedes vean que lo importante es la doctrina muchachos no se deben engañar cuando la persona le diga es el mismo Dios sabemos que es el mismo Dios es la misma Biblia sabemos que es la misma Biblia aunque no es la misma Biblia le quitan siete libros allá se canta y aquí se canta eso es verdad allá se ora aquí se ora eso es verdad pero no es lo mismo ¿se acuerdan de Pablo? Pablo pertenecía a otra religión era la judía el mismo Dios que ustedes y yo creemos la misma Sagrada Escritura conocida hasta entonces Pablo conocía la Sagrada Escritura el cano de Alejandría no estaba en el Nuevo Testamento todavía pero Pablo creía en Dios servía a Dios con toda su fuerza y entonces ¿por qué Cristo le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigue? Pablo le dice yo no te persigo Pablo era sincero no perseguía a Cristo y eso le dice yo soy Jesús a quien tú persigues y entonces cuando Pablo reconoce que estaba persiguiendo a la iglesia y el versículo en el capítulo 8 de Hechos Pablo perseguía a la iglesia y cuando Pablo se da cuenta que al perseguir la iglesia perseguía a Cristo entonces Pablo se convierte ¿qué deja Pablo? otra religión que era el mismo Dios que era la Sagrada Escritura que tú la conocías hasta entonces el mismo cano de Alejandría que tenían los apóstoles que utilizó Cristo el mismo pero que no estaba en la iglesia que fundó Cristo y no tenía la doctrina de Cristo lo importante es la doctrina hermanos miren el ejemplo si él es Pentecostal Unido yo soy católico para que ustedes ven que es el mismo Dios dice la misma vida y todo pero para que se den cuenta que lo importante no es la que es el mismo Dios es la doctrina si yo le pregunto a él que es Pentecostal Unido del Perú o de donde sea Pentecostal Unido le pregunto ¿qué es la Santísima Trinidad? rápido se lo va a decir Satanás si yo le pregunto a ustedes ¿qué es la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo un solo Dios entre divina persona si yo le cambiamos que él sea testigo de Jehová le pregunto ¿qué es la hostia? el diablo y yo le pregunto ¿qué es la hostia? Jesucristo el cuerpo y la sangre de Cristo Dios solo un ignorante que no sepa esto dice eso lo mismo o no entonces no se trata de que si es el mismo Dios o no se trata de que lo enseña ¿cuál es la doctrina? y por eso nosotros tenemos que estar vigilando en la doctrina cuide la doctrina vigile cuida de ti mismo y la doctrina para que te puedas salvar tú y aquellos que te escuchan miren hermano cuando yo comencé a estudiar la Biblia era porque yo tenía afán de saber la doctrina de la iglesia yo sabía en seminario me enseñaron la doctrina en la iglesia pero no me enseñaron donde estaba sustentado en la Biblia y los protestantes decían que eso era mentira lo que enseñaba la Santa Iglesia eso era mentira y yo me comí la Biblia muchas veces y sabe que descubrí que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia está sustentada en la Biblia solo que a nosotros no nos han dado los capítulos y los versículos y cuando yo comencé a descubrir capítulos y versículos donde estaba sustentada la doctrina de la iglesia mi fe se fortaleció y vivo y disfruto mi fe mil veces más que antes mil veces más que antes entonces me doy cuenta que la doctrina de esto es distinta a esto y le puedo decir esa doctrina no está en la Biblia es la que está en la Biblia en la Santa Madre Iglesia le doy muchas gracias a los padres por dame la oportunidad de compartir con los seminaristas a los seminaristas no los ya los pónganme los seminaristas los vamos a a filmar para que el mundo entero vean los seminaristas del Perú de esta comunidad en Cusco de Cusco y los sacerdotes formadores enfoque y los sacerdotes formadores y animar a los seminaristas del mundo entero ojalá que este video les sirva para otros seminaristas otros sacerdotes este estos seminaristas están dejando toda su vida dejando todo por amor a Cristo con una esperanza ganarse el reino de los cielos que es un gran tesoro es el tesoro más grande el que encuentra una perla de mayor valor deja y se busca esa perla ustedes son los o el reino de los cielos para ejemplo un tesoro escondido el que lo encuentra viene todo y va y compra el terreno de verdad el tesoro esos son ustedes yo les felicito yo les digo y motivo a los jóvenes que están en el mundo lo más grandioso es el sacerdote del Dios altísimo trabajarle hasta el gran señor ganar nuestra vida por él para un día alcanzar como dice Cristo ustedes que lo han dejado todo por mí si quieren me la leo rapidito no me la leo no la predico no la predico solamente la leo ustedes que lo han dejado todo por mí 22 28 de San Lucas que tendrán allá en la vida eterna ustedes seminaristas y sacerdotes que lo han dejado todo Lucas 22 28 que tendrán allá en la vida eterna para que se animen para que sigan adelante y para que los otros jóvenes del mundo sepan que no son unos tontos porque se metieron en un seminario sino al revés saben lo que están haciendo 22 28 pero son ustedes los que han permanecido conmigo son ustedes seminaristas dice Cristo los que han permanecido conmigo permanecido la permanencia y la constancia en mis pruebas pasando las mismas pruebas que tienen que pasar tantas pruebas que tiene que pagar un seminarista yo no sé cuáles son las pruebas que tienen que pasar grandes por tanto yo les asigno un reino nanuara escuchen seminaristas si esto es verdad ustedes son las personas más dichosas del mundo eso es lo que a mi me anima eso es lo que me da vida eso es lo que me da gozo felicidad por eso dejado mi vida por Cristo yo por mi parte como es por tanto yo les asigno un reino yo les asigno un reino que más quieren pollo licuado con pitillo como le llaman ustedes a eso para chupar como es pitillo popote le dicen los mexicanos como le dicen ustedes sorbete pollo licuado con sorbete que más quieren les parece poco ese reino que Dios lo tiene preparado no somos tontos así como mi padre me lo asignó a mi bueno ahí pueden seguir leyendo papá de Dios te doy gracias por esta bella bellísima oportunidad que me regalan de compartir con mis hermanos señoritas y sacerdotes bendito sea ayúdanos a presentar cada día más nuestra fe a mantenernos firmes en la doctrina que tú has dejado en la santa madre iglesia católica y que podamos ser fieles maestros que enseñemos lo que hemos recibido y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salgan y lleguen al conocimiento de la verdad dice a la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición del Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y les acompaña para siempre muchas gracias padres formadores no tengo palabras para agradecerle al señor rector y a los formadores por haberme dado esta oportunidad y a ustedes señoristas por tener el tiempo para escuchar la palabra de Dios gracias